Música En el caso de nuestro proyecto es un proyecto de la comunidad, un proyecto de la cooperativa donde estamos inmersos todos. Los gobiernos se dieran cuenta de que con pocos recursos nosotros estamos haciendo mucho. Música Hasta tiempos recientes, las políticas gubernamentales de turismo en El Salvador han priorizado la atracción de los capitales de las grandes cadenas hoteleras y desarrollos inmobiliarios. La política anterior ha tendido a beneficiar sobre todo al turismo de convenciones y se desarrolló una infraestructura y una publicidad y comercialización alrededor de esto. Esto ha descuidado a otros sectores e incluso ha tenido consecuencias negativas. Ya ha ocurrido en algunos lugares. Los inversionistas extranjeros vienen, ocupan los espacios, desarrollan los proyectos y eso genera complicaciones como especulación de tierras, marginación de la gente que no tiene más acceso a los recursos. En ese sentido resulta contraproducente porque los beneficios ni siquiera a veces quedan en El Salvador, sino que van fuera del país. A pesar que los gobiernos anteriores desatendieron las zonas rurales y al campesinado, en muchos lugares han surgido iniciativas comunitarias y de pequeños y medianos empresarios locales, en algunos casos con apoyo de las municipalidades, que se han convertido en una alternativa para mucha gente. Es un turismo de base popular también para una clientela popular, en primer lugar. Por ejemplo, el caso del río Zumpul. Es un caso donde la mayor afluencia de visitantes es en las épocas de vacación en el año, donde los que vienen son la gente de las colonias de San Salvador y de las poblaciones que son vecinas. Esto tiene potencial para atraer población nacional como una opción que sí resulta viable para ellos y que también deja beneficios para la gente. La gente no necesita gastar grandes cantidades de dinero para disfrutar del entorno, para reconocer un poco las raíces que tiene. Existen otros tipos de turismo que están muy vinculados con los migrantes salvadoreños que regresan a visitar a sus familiares en el país, que lo que buscan es recuperar sus orígenes y volver a encontrarse con aquellos lugares que recuerdan de pequeños o de jóvenes y que dejaron durante mucho tiempo de ver. Es un turismo nostálgico. La base de este nuevo desarrollo es el turismo rural comunitario. El turismo comunitario es una propuesta que es controlada por la comunidad. No solo es controlada la gestión toda, es la gestión en manos de la gente, para beneficio de la gente. Una propuesta basada en la diversificación de las actividades productivas del sector campesino. La mayoría está asumiendolo como una actividad complementaria, es decir, una actividad extra a lo que siempre hacen y lo que siempre van a hacer. Porque necesitan asegurar su alimentación con la siembra de granos básicos y ganadería, que básicamente la gente vive de eso. Una de estas iniciativas la encontramos a orillas del lago Coatepeque, en el departamento de Santa Ana, un lugar que tradicionalmente han disfrutado solo unos pocos privilegiados. Ahí, la cooperativa Los Pinos, formada por 105 socios durante la reforma agraria y dedicada básicamente al café, ha puesto en marcha un nuevo proyecto turístico. Nosotros tenemos 407 manzanas de cafetal, tenemos 75 manzanas de bosque, tenemos un beneficio con 18 manzanas, donde tenemos 5 de cítricos, tenemos 2 de mango, y la otra parte está lo que son las instalaciones del beneficio de café, y lo demás es que tenemos forestales. Nosotros siempre hemos tenido el monocultivo, que es el café, y a raíz de la crisis que enfrentamos desde el año 2001 para acá, a causa de la baja de precios internacionales, eso nos hizo como buscar alguna alternativa de cómo poder mejorar nuestra fuente de ingresos, y teníamos una área importante, que era el turismo, y que podíamos explotarlo fácilmente. Nosotros lo hemos diseñado, ¿verdad?, tanto para el turista nacional, y al mismo tiempo para el turista internacional. Una ventaja que tenemos nosotros es que tenemos relación con compradores de café en Europa y en Estados Unidos, entonces eso nos ayuda como para poder, además de hacer negocio con ellos, ofrecerles este servicio adicional que tenemos. De este modo, la cooperativa ofrece servicio de restaurante, senderos, miradores, baños, accesible para la mayoría de la población. Acá tenemos un buen lugar, es fresco y tiene bastante atracción hacia el lago. Las personas de acá, del mismo país de nosotros, que se aburren de estar encerrados toda una semana laborando, también, ¿verdad?, pueden pensar en divertirse, en despejar su mente en lugares así como acá, ¿verdad? La introducción del turismo ha generado múltiples beneficios a la cooperativa y a la población de la zona. En el caso del turismo comunitario, para nuestro sector lo que hace es generar mejores puestos de trabajo, dar oportunidad a los jóvenes, y aparte de eso dinamiza la economía, porque cuando hay más gente empleada con salarios competitivos, permite que se dinamice todo, pues las tiendas venden más. Eso ayuda mucho a la familia. Los mismos productos que sean ofrecidos dentro del restaurante, pues que sean comprados a la misma gente nuestra. Para nosotros el turismo rural comunitario es cuando una misma comunidad o varias comunidades unidas, que tienen ya ciertos potenciales, les permite dinamizarse y poder ir creciendo en ese entorno. El desarrollo turístico viene a potencializar nuestra tierra. Además del valor que esto ya tiene, el turismo le da un valor agregado. Pues nosotros tenemos ese sueño de que vamos a salir adelante en todo. Y que esto no lo hacemos por nosotros, sino que lo hacemos por nuestros hijos, por nuestros nietos. Es un proyecto de la comunidad, un proyecto de la cooperativa, donde estamos inmersos todos. O sea, nosotros, nuestra visión es que la comunidad va desarrollándose toda en conjunto. En el bosque de cinquera, en el departamento de Cabañas, una iniciativa comunitaria ha facilitado a la población local el acceso y disfrute del entorno natural, a la vez que ha contribuido a su conservación. Pero esto no siempre fue así. Antes de la guerra, prácticamente no existía el bosque. Todos estos terrenos, más que todo, estaban cultivados de la planta de Jiquilite, para producir el tinte ese que le decían el añilba. Y el mercado, dicen que era Inglaterra. Pero luego pegó el bajón y entonces la gente empezó a dedicarse a cultivar maíz, maicillo, y en menor escala el frijol. Y entonces la tierra no era tanto de los que la trabajaban, sino de unos pocos, y había que arrendarla. Todos los que ustedes ven alrededor de cinquera, todas esas tierras, cerros, todas estaban talados. Como ya en 1978, al final, los primeros hombres tuvimos que huir, para no ser capturados y matados por la guardia. Cuando no pudieron lograr matar a todos los hombres, empezaron a matar mujeres. Tuvieron que huir las mujeres, o sea, como pudieron, y entonces todo este territorio quedó ya sin trabajadores del campo y empezó a crecer, como lo que le llamamos aquí, las machorras. Que fueron creciendo, fueron creciendo, y fue así como los que huían y los que se fueron preparando militarmente para la resistencia, le sirvió como de protección ante las embestidas de la Fuerza Aérea y también las Fuerzas Terrestres. Terminada la guerra, la gente del lugar regresó a la zona con la idea de proteger aquel bosque, que habían obtenido parcialmente gracias al programa de transferencia de tierras a excombatientes, resultado de los Acuerdos de Paz. Era como una deuda. Sabíamos que este pequeño bosque, este bosque joven, le debíamos la vida, nos dio albergue, nos dio seguridad, y después del conflicto, pues, para nosotros era algo muy duro, digamos, ver desaparecer este ambiente, porque aquí se alberga la historia de familias enteras, de comunidades enteras. Si algún día terminaba el conflicto y teníamos la oportunidad que sobrábamos de la guerra para regresar a Sinquera, se iba a tomar una medida para que no volviera a ser lo que Sinquera había sido antes, una zona totalmente talada y descuajada, sino que conservarla de alguna manera. Fueron ideas que fueron como un germen creciendo. Supimos de que tampoco solo con ese sentimiento no iba a ser posible conservarlo, había que aprender a manejar el bosque. Entonces tomamos la acción en nuestras manos, y fueron las comunidades organizadas, esos pequeños grupos, los que salimos a defender el bosque, a evitar que se llevaran los recursos. Y lo que nosotros estamos haciendo es buscando alternativas, ¿verdad?, para un manejo sostenible. Otra alternativa que hemos encontrado es el turismo, pero como nadie lo había hecho, no era fácil. Hoy el bosque de Sinquera es ya una realidad. Tiene una extensión de unas 5.000 hectáreas, propiedad de la Asociación ARDM, la Alcaldía de Sinquera y numerosos particulares. Contribuye decisivamente en la captación de agua en la zona. Nos trataron de locos que nos queríamos aprovechar de esto que ni éramos dueños. Mil acusaciones. Hoy concretamente vemos que los beneficios son grandes. Son cantidad de gente del país, de centros de estudio y universidades. Viene gente de lo internacional a ver el bosque y se maravilla y dice, es un gran aporte al mundo entero. La asociación gestiona directamente una parte del bosque en las que los visitantes pueden disfrutar de las pozas, caminar por los senderos y aprender a interpretar la naturaleza. Actualmente reciben más de 5.000 visitantes al año, en su mayoría nacionales. Los beneficios están sirviendo para el mantenimiento del lugar y la capacitación de sus responsables, además de ser distribuidos entre los propietarios de las tierras. Hemos establecido tarifas diferenciadas para el visitante. Al visitante de nuestras comunidades le cobramos una tarifa simbólica. A los visitantes que vienen del interior de nuestro país pagan un dólar. A los extranjeros les cobramos tres dólares. Sinquiera está llamando cada vez más la atención precisamente porque estamos ofreciendo servicios de educación ambiental, de interpretación con espacios naturales e históricos muy interesantes. Igual que en Sinquera, la memoria del conflicto armado está muy presente en otras iniciativas, como en la Ruta de Paz en el departamento de Morazán. Ruta de Paz por la tranquilidad, la estabilidad después de la firma de los Acuerdos de Paz. La guerra en la zona norte de Morazán fue conflictiva. A partir del 81, la guerrilla toma control de los ocho municipios de la zona norte de Morazán. El turismo nace por una idea de los excombatientes en Perquín y con una celebración de la firma de los Acuerdos de Paz, que es una actividad del Festival de Invierno. Gracias a esta ruta, iniciativas comunitarias y de pequeños y medianos empresarios locales han logrado vertebrar una propuesta atractiva y con cada vez más visitantes. Hay gente local, la que ha hecho inversión, bueno, y esa es la gran ventaja. Hay gente que ha aprovechado el financiamiento de la remesa familiar, se han asociado como grupos familiares y todas las empresas son de microempresas. Son 22 comedores pequeños que están en la ruta. Tenemos tres opciones de alojamientos, que tenemos hoteles de cabañas, tenemos también hostales y áreas de acampar, contamos con 1.332 empleados en diferentes áreas de turismo. Mucha gente que es de la zona norte de Morazán o cercana de las localidades son los trabajadores principales dentro de esta empresa. Un ejemplo lo encontramos en el municipio de Jocuaitique, donde la Fundación Segundo Montes ha puesto en marcha un hotel-restaurante. Somos el único restaurante y hotel que tenemos. Los empleados pertenecen a Jocuaitique, o sea, es el beneficio para esa familia. Somos una opción para visita de los turistas, estamos en la Ruta de Paz. Para nosotros es una opción, ya no es primera vez que venimos acá, porque realmente estar alejado del ruido de la ciudad, del ajetreo diario, los sonidos de la naturaleza, el ambiente, la gente es muy amable. La Ruta de Paz está articulada por la parte de servicios, que es alimentación, alojamiento, transporte, guías y sitios históricos, que tienen que ver con el Museo de la Revolución, el sitio histórico del Mozote. Sin duda, uno de los grandes atractivos de la ruta, lo constituye la posibilidad de conocer mejor la historia reciente de El Salvador. El Museo de la Revolución, en Perquín, es uno de los principales puntos de interés. Este museo se creó con dos objetivos fundamentales. Uno es para mantener viva la memoria de miles de mujeres y hombres que murieron a lo largo y ancho del territorio nacional en el conflicto armado. Y otro de los objetivos es para que sea un punto de referencia histórico para las futuras generaciones. Cuando uno explica la historia a los jóvenes, uno se siente que está haciendo algo social, porque la gente viene aquí y nos pregunta cómo fue, porque hay gente que no cree lo que en este país ha pasado. Otros que todavía están con la incógnita, como nosotros pudimos vivir 12 años de guerra, y todavía estamos vivos, algunos. Tuvieron que morir más de 150.000 personas en este país, para que podamos estar como ya estamos en este momento. También la masacre del Mozote convoca a gente interesada y sensible. Decidimos tomar el paseo por toda la ruta de La Paz de Perquín y los pueblitos que están alrededor, porque nunca habíamos venido. Hemos leído mucho sobre historia de nuestro país, del conflicto armado, entonces vimos que la historia del Mozote es como uno de los íconos o algo representativo. Si tú lees el libro y cuando la guía te cuenta cómo realmente se dieron las cosas, no dejas de sentir un poco de dolor quizás, podríamos llamarlo. Nos gustaría más apoyo de parte de las autoridades a estos lugares, que exploten el recurso turístico que tenemos, que se dé a conocer más la historia y de esa manera sacar adelante a esta gente que está muy necesitada, un poco de apoyo de parte del gobierno para que esto salga adelante, que esta gente que en un tiempo fue víctima de la guerra, y puedan salir de la extrema pobreza y de esa manera ser mejores cada día. Atraídos por los recursos naturales, por la historia, por las posibilidades de unos días de descanso, los turistas llegan a la zona y compran productos locales, ayudando a dinamizar la economía local. La empresa Flor Azul, constituida por mujeres y dedicada al corte, confección teñido con añil de diferentes tipos de prendas, ha visto cómo crecían sus ventas con la presencia de los visitantes en la zona. Aquí tenemos varios lugares turísticos. Está lo que es en Perquín, y entonces vienen varios turistas y estamos cerca de la carretera, entonces ahí la gente nos ve y así nos compran los productos. Al principio no sabíamos costurar alguna. En las capacitaciones que hemos recibido, una hemos aprendido un poquito más y hemos ido cambiando así en las áreas. Que ahora ya tenemos un sueldo, y eso es bastante, porque ayudamos a nuestra familia. El proceso no ha sido fácil, pero con el tiempo y el esfuerzo de organizar distintas iniciativas en una oferta variada y atractiva, integrando múltiples sectores, ha empezado a dar sus frutos. El desarrollo del turismo comunitario es complementario a otras iniciativas locales, basadas en las iniciativas de pequeños empresarios locales. En Puerto San Juan, Suchitoto, encontramos un ejemplo exitoso de intervención municipal que ha permitido recuperar una zona degradada, apoyando a su vez a la gente que estaba en el lugar. Yo fui la primerita que empecé a venir a vender aquí con los pescadores. Les traía canastaditas de pan, en un cantarito traía café, me lo ponía en la cabeza desde la casa. Y entonces, cuando ya me dieron a mí, que yo empecé a hacer las champitas y vendía desayunos ya, y entonces las compañeras que están allí en los restaurantes ya empezaron a hacer sus champas también ellas, y ya los fuimos ubicando, y así fue como empezamos a vender, ¿verdad? Antes del Turicentro eran unas champas que había aquí, habían como unas ocho champitas, donde nosotros vendíamos comida, bebida, vendíamos gasolina. Como aquí antes había el embarcadero, aquí salían los pescadores. El alcalde vino y pidió que les diéramos el lugar, ¿verdad? No fue fácil porque allí vivía población con su familia. Había que reubicar a la gente, el terreno era privado, no era de la alcaldía. Y se les planteó a ellos la visión que teníamos sobre el lugar, que había que reubicar a la familia. Se les dijo a los que tenían negocios que a ellos se les iba a dar condiciones para un negocio con mejores condiciones que como estaban. No podíamos sacar a la gente y tirarla a la calle, pues teníamos que darles condiciones a la población para que se moviera del lugar. Lo que me enorgullece a mí de esta obra que se hizo es que es un proyecto bastante integral. Es un proyecto social, porque allí se incluyó la gente que vivía allí, que no tenía donde vivir. Estas familias tienen un empleo, todos los que tienen un negocio. Una vez me decía alguien a mí, en vez de dárselo a la gente, mejor es quedárselo en concesión a una sola persona, y ahí solo te entiendes con uno. Pues sí, el problema es si eso es fácil, pero el tema es a quién vamos a beneficiarlo. Si va a ser a una persona o vamos a tratar de beneficiar a un grupo. Finalmente, el Centro Turístico de Puerto San Juan abrió sus puertas. Cuando ya hicieron este restaurante, ya los ubicaron de vuelta aquí a cada quien a darles un puestecito de eso. Antes de darles los negocios, recibimos capacitación para entrar a este local, capacitación para cocinera, mesera, de todo. Antes nosotros no vendíamos mucho, y hoy sí se vende un poquito más. No le digo, mire, que tenemos pistos ni nada, pero por lo menos la comidita no nos hace falta. Aquí todos somos iguales. Que el que no tiene aquello, los prestamos para mientras lo compramos. Todos somos unidos. Bastante gente viene y nos dicen de que le gusta aquí, porque es bien bonito, sano. Y aquí les tenemos platillos baratos, y así unza ya la comida que quieran, ¿verdad? Les tenemos de carne, gallina india, camarones, pescados mareños y la mariscada. La experiencia de Puerto San Juan muestra que es posible desarrollar otra política turística a favor de los sectores más populares. Los cambios en las políticas de turismo deberían estar enfocados a visibilizar más ciertos sectores turísticos, por ejemplo, el turismo rural comunitario, que no se conoce como tal, que se confunde mucho con otro tipo de oferta turística. Hay experiencias de turismo comunitario que podrían perfectamente ser un sector con una identidad propia y que debería de fortalecerse. Eso supone también cierta capacitación, cierto enfoque de mercado hacia ellos, pero también cierta vinculación con espacios de desarrollo local. La política de turismo en El Salvador ha sido para grandes empresas, las transnacionales. Para nosotros, los pequeños, no ha habido una política que fomente los proyectos como el nuestro. Aunque, si se dieran cuenta, nuestros proyectos son buenos, y nosotros, aparte de que no dañamos el ambiente con tanto cemento, son proyectos rentables, son sostenibles. Números. 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 Números.